Natalia Eduber, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a Los Deportes. En el día de hoy, más cerca de ustedes, queremos contarles en noticias locales que se realizó aquí en el municipio de Sonson los Juegos Escolares en su fase subregional de la zona páramo. Veamos las imágenes y las entrevistas. Se realizó en el municipio la fase subregional de los Juegos Escolares, en donde la subregión de Páramos vibró en la actividad deportiva. Donde clasificó Nariño en baloncesto, Abejorral en fútbol de salón y Sonson en fútbol. Vamos para la subregional que vamos para Guarne del 18 al 22 con fútbol, tenis de mesa y patinaje. Ahorita estamos aquí en las justas con el torneo Coredi, que es un evento que se hace cada año patrocinado directamente por la administración municipal. En cabeza del doctor Ovesuloaga, pues que apoya totalmente estos Juegos. Y más adelante vendrán los departamentales y otros eventos más. Los Juegos, como siempre, además de tener el tinte competitivo, fueron oportunidad para fomentar la formación integral en niños y jóvenes de la subregión. Los resultados de Sonson siempre han sido excelentes. Como vimos con los intercolegiados hasta Jericó, allá estuvimos con ajedrez. Y los muchachos traen buenos resultados cada vez entre el segundo y tercer puesto. Los niveles a nivel departamental ya son un poquitico de más categoría en estas edades. Pero son sobresales siempre lo que es en el juego de conjunto y los individuales.